Esta puntada que suelta colibríes a la hora del ángel, este goce olivérula gestándose a mitad del vaivén, aquel dolor viejo que perdura en los almendros, libro de enigmas, esperanza de pan que abre camino, mar de fósforo, baldeando las entrañas con su sal de herida abierta, palpitante vientre de rubíes, alondra que atesora un vuelo de cazmín, lo que amanece simplemente poesía. Gracias. Arándanos, sinestesia, parábola de silencio que se mueve en verde, puedo ensanchar la noche, casi un árbol de rama fraudulosa. Se escurren entidades al viento, insomnio apretujado en los dinteles, hasta cubrimos de verde, sinestesia, parábola de silencio, y algún quejido, y algún aroma, frutos rojos a punto de caer al ras de mi espalda. Puedo ensanchar la noche, casi un árbol de rama fraudulosa, creo que están lloviendo arándanos. Sutil, aún sin saberlo, musita en silencio el orgullo que alguien descifra en la noche. No hay saliva más dulce que la pronunciada por su cuerpo temblando. Sus labios, gaviotas, huyen al mismísimo limpo. Virlan todo el fruto rojo de las diosas palabras. Ella duerme desnuda. Su vientre, prodigio que un hombre succiona en lo oscuro. Al filo del hábito salvaje se mece una olla.